El siguiente es un programa informativo, clasificación A y destinado a todo usuario. Muy buenas tardes, cuatro y dos minutos de hoy jueves 18 de septiembre y damos inicio a su programa Norte Seguro, la ventana informativa del municipio Marcano. Un programa que llega gracias al apoyo de la alcaldía del municipio Marcano, a través de Encuentro 88.7 FM, quien la dirige, nuestro amigo Hermes Sánchez, en la producción técnica Yampiero Marcano, quien hoy se fue de fiesta. Y por supuesto aquí en el estudio, quien nos domina, él es el que manda aquí en el estudio, Daniel Agreda. Quien les habla va a compartir con ustedes de 4 a 5 de la tarde su amiga de siempre, Sonia Palacio, CNP 5044. Hoy conversaremos en esta primera parte del programa con la licenciada Lismar Martín, directora de recursos humanos de la alcaldía de Marcano. Recuerden para sus contactos, nuestras redes sociales, en el Twitter, alcaldía, arroba, alcaldía Marcano, Instagram, alcaldía Marcano, en Facebook, alcaldía de Marcano, alcaldía de Marcano, blogspot.com, y a través del número telefónico 263-2542. Editorial Norte Seguro, esta es una opinión del alcalde del municipio Marcano, José Ramón Díaz. La Casa del Cantor. El 24 de enero de 2011, en horas de la mañana, se nos desgarró el corazón cuando recibimos la infausta noticia del fallecimiento de nuestro amigo, padre y hermano, Francisco Mata, el cantor de Margarita. Quienes lo queremos, admiramos y tuvimos la dicha de compartir alegrías y tristezas con él, recibir sus palabras de aliento y la bondad de su corazón, sentimos en ese momento que se nos iba un pedazo de nuestra vida. Un gran vacío dejó la partida del cantor de nuestras vidas. Todas las personas que escuchan sus cantos lo admiran, pero los que convivimos con el ser humano sabemos que fue mejor ser humano que cantor. Ese 24 y 25 de enero, desafilaron por la Casa del Cantor políticos de diferentes colores, aspirantes a gobernadores, alcaldes, ministros, viceministros, muchas coronas, acuerdos de duelo, notas luctuosas en emisoras y periódicos, y sobre todo muchas promesas como la construcción de un museo con su nombre, estatuas gigantescas, hasta maqueta presentaron y pare usted de contar. Una vez llevado Chico Toño a su última morada, su familia consanguínea y los que lo somos por afinidad, seguimos lamentando la partida del cantor y añorando su agradable presencia física. No obstante, sabemos que él está allá en el cielo, en un lugar privilegiado al lado del Señor, velando por nosotros. En síntesis, el cantor dejó en este mundo terrenal páginas de gloria escritas con letras doradas en la historia del folclor nacional, aunado a esto, fue un ser excepcional, excelente padre, hijo, amigo, es decir, un ciudadano ejemplar. Por todas estas razones, hoy no podemos más que sentir tristeza por el estado de abandono en que se encuentra la Casa de la Cultura que lleva su nombre, ubicada en la avenida Simplicio Rodríguez de las Piedras, su pueblo natal. Allí no se realiza actividad de ningún tipo y sus instalaciones se desmoronan ante la mirada impávida de quienes tienen la tutela de ese inmueble. Amigas y amigos, esto se cuenta y no se cree. Quisiera muchos pueblos de Venezuela contar con una referencia artística como el cantor de Margarita, y nosotros nos damos el gusto de tenerlo y no sabemos valorarlo. Para finalizar, con la autoridad moral que me da ser amigo y familiar por afinidad del cantor y como promotor cultural de base, exijo al ente correspondiente que respete la memoria del cantor y le devuelva a su casa de la cultura el sitio al que le corresponde. Y no pido que se la entreguen a la alcaldía para su mantenimiento y funcionamiento, porque esto en el estado no es parta, es casi misión imposible, porque la segregación política reinante no permite un acto de esta naturaleza. Pero una solución podría ser entregarle la edificación a la familia del cantor a través de la Fundación Francisco Mata, dirigida por ellos, que al fin y al cabo son sus verdaderos dolientes. Fuiste inmenso en amor, patrimonio de la historia. Que Dios te tenga en la gloria, amantísimo cantor. Ya en el municipio Marcano hay ambiente de carnaval y en tal sentido se adelantan los preparativos a través de Aprocán. Los parranderos de La Salina, conocedores de la importancia que esta actividad tiene para el turismo en el estado de Nueva Esparta y en especial para el municipio Marcano, incluyó en su producción discográfica de 2005 esta inspiración de Jesús Guevara y Rafael Tucuso Mata. Canta Jesús Guevara, llega el carnaval. En todos los pueblos de mi margarita, en todos los pueblos de mi margarita, ¡Vamos el carnaval y las parranditas! ¡Vamos el carnaval y las parranditas! En el día diciembre viene el carnaval, la gente pregunta ¿cuándo va a empezar? En el día diciembre viene el carnaval, la gente pregunta ¿cuándo va a empezar? Lo bailan pa'lante, lo bailan pa' atrás, lo bailan pa'lante, lo bailan pa' atrás, ¡Ay, mi morenita, qué sabroso está! ¡Ay, mi morenita, qué sabroso está! En el día diciembre viene el carnaval, la gente pregunta ¿cuándo va a empezar? En el día diciembre viene el carnaval, la gente pregunta ¿cuándo va a empezar? En el día diciembre viene el carnaval, la gente pregunta ¿cuándo va a empezar? En el día diciembre viene el carnaval, la gente pregunta ¿cuándo va a empezar? Con gran entusiasmo hay que celebrar, con gran entusiasmo hay que celebrar, Бailan pa' atrás, lo bailan pa' atrás, lo bailan pa' atrás, lo bailan pa' atrás, So bailan pa' atrás, lo bailan pa', la gente pregunta ¿cuándo va a empezar? En el día diciembre viene el carnaval, la gente pregunta ¿cuándo va a empezar? Con esta parranda bailo en carnaval, con esta parranda bailo en carnaval, oigan el calicho que le va a tocar, oigan el calicho que le va a tocar. Con esta parranda bailo en carnaval, oigan el calicho que le va a tocar, 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 oigan 4 y 12 minutos colocamos ese tema solo para que se animaran y entraran en forma nos falta mucho todavía para el carnaval mucha agua tiene que correr en el municipio marcano y en el estado no es parte y muchos trabajos estamos haciendo que vamos a cumplir y entregar a la comunidad antes de que llegue el carnaval pero teníamos que animarnos otra cosa es cierto APROCAN ya está trabajando es verdad ya la señora Vera Bausa comienza a elaborar los proyectos para el carnaval de 2015 que tengo entendido que van a ser los 30 años de APROCAN Asociación Pro Carnavales del municipio marcano bueno, entrando en materia 263-2542 el número telefónico de encuentro 88.7 FM para que se comuniquen con Norte Seguro la ventana informativa del municipio marcano se encuentra con nosotros en el estudio la licenciada Lismar Martín responsable de todo el personal todo lo relativo al recurso humano de la municipalidad licenciada buenas tardes bienvenida bienvenida a su programa Norte Seguro y yo quiero comenzar de manera directa en estos días leía en la prensa regional que un municipio estaba cancelando las deudas que había con los trabajadores por concepto de el aumento salarial los retroactivos que ha hecho el municipio marcano al respecto bueno primero que nada buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando especialmente pues a los vecinos del municipio marcano bueno fíjate Sonia nosotros desde la municipalidad teníamos mucha preocupación ya estábamos prácticamente en el mes de septiembre casi en el mes de octubre y se había decretado pues un aumento de salario el primero de mayo del 10% y posterior el presidente de la república pues este decretó otro aumento del salario del 30% el crédito adicional nosotros recibimos una comunicación ya que en varias oportunidades hicimos mandamos la información a Caracas ya que el municipio no cumple con los recursos ya que no podemos tomar la previsión de los aumentos salariales o de los decretos presidenciales que se van a hacer el año siguiente por lo tanto ese dinero llega vía crédito adicional el crédito adicional nosotros fue aprobado aquí tengo la comunicación en las manos de parte de el director de asuntos políticos y sociales de la oficina nacional de presupuesto y del viceministerio de política interior y seguridad jurídica donde nos informan que según la gaceta 40.475 el 14 de agosto de este año se nos hace se nos otorga unos recursos para lo que es el aumento del salario mínimo en este ha habido muchos rumores porque se hablaba de que era un crédito adicional que anteriormente habían mandado algo que tenía que ver con el tema de los incrementos salariales es bueno que estén informados que el único los únicos recursos que hemos percibido nosotros es este crédito adicional que solamente cubre el aumento del 30% del salario mínimo decretado este crédito adicional vamos a hablar un poco de la parte que nos tiene un poco cerrados para luego hablar de los logros que hemos podido hacer en el municipio este crédito adicional solamente cubre la totalidad de lo que es el 66% del aumento del salario mínimo claro porque ustedes cancelaron ya ese 30% ese 40% sería el 10% de mayo y el 30% de septiembre bueno ahora la fecha de hoy por eso quería primero echar al cuento de que es lo que hemos vivido a pesar de que ese 10% quedó como en un limbo que nunca que si estaba en el crédito que si venía en este crédito que no venía nosotros no hemos recibido el crédito adicional que correspondía al 10% del aumento del salario el primero de mayo sin embargo responsablemente el alcalde hemos ido gestionando y hemos hecho los cálculos tanto con recursos propios como con el presupuesto de la alcaldía para poder cumplir con el todo lo que tiene que ver con los trabajadores nosotros el 2 nosotros recibimos este dinero más o menos el 28 del mes anterior y el alcalde preocupado ya por la cantidad de tiempo que tenía este esta diferencia del aumento salarial ordenó que se tramitara lo más rápido posible y nosotros logramos el 2 de agosto el 2 de septiembre disculpe el tema del mes el 2 de septiembre logramos cubrir todo lo que eran las incidencias nosotros el 2 depositamos lo que era la diferencia del salario del 10% más la diferencia del salario del 30% hasta el 31 de julio al día siguiente el 3 de septiembre nosotros cancelamos la diferencia del salario de las incidencias de las vacaciones más el mes de agosto hasta el 31 de agosto eso quiere decir que el día de hoy nosotros hemos cumplido cabalmente con el aumento salarial y estamos al día no solamente con lo que es el aumento de salario también estamos al día con todo lo que tiene que ver la retención de los aportes patronales eso iba a consultar ya le pagaron a todo el personal su aumento del salario mínimo como están que si vacaciones ese tipo de compromisos bueno nosotros aquí en el mes de enero cuando nosotros recibimos la alcaldía el 10 de diciembre en la entrega se reflejaban unas deudas que lógicamente nosotros nos dejaron y tuvimos que cubrir con el presupuesto de este ejercicio fiscal que tienen que ver inicialmente el monto daba algo así como 3 millones 213 mil y tenía que ver con todo lo que eran los gastos que nosotros tenemos que asumir como patrono a pesar de que había un cambio de gobierno y estos gastos debieron haber estado presupuestados bueno nosotros José Ramón comprometido con el tema de los trabajadores y tratando de no perjudicar pues asumió la responsabilidad del pago de esta deuda esta deuda esos 3 millones tienen que ver con el tema de las últimas semanas 49 y 50 de obreros sabemos que los obreros cobran semanales con unas bolsas de trabajo que tenía la alcaldía que se cancelaban a través de PDVSA y los recursos solamente alcanzaban hasta la segunda semana de diciembre tiene que ver con el pago de algunos retroactivos de las pensiones de jubilaciones y una deuda que quedó con los trabajadores que tenía que ver con el tema de los gastos médicos que la administración anterior no las cancelaba desde abril entonces nosotros tuvimos que asumir en el mes de enero todo lo que tenía que ver con la deuda de gastos médicos a obreros fijos y a los empleados fijos que era de abril a diciembre del 2013 entonces claro nosotros llegando recibiendo una administración venimos trayendo una carga laboral bastante fuerte porque de arrancada el alcalde tuvo que comprometerse a pagar una deuda de 3 millones algo y bolívares que no nos correspondía a nosotros o sea que se ha saneado como no nosotros al día de hoy yo puedo decirte con mucha responsabilidad que nosotros hemos logrado estar al día por ejemplo una de las deudas que cancelamos de la administración anterior que son 412.365 bolívares tenía que ver con el aporte patronal que hace el patrono en lo que es en la materia de la caja de ahorro de los empleados de los obreros de la alcaldía ese aporte patronal tampoco se les canceló a los obreros nunca se les devolvió y nosotros tuvimos que cancelarlo entonces perdón los obreros hacían su aporte mensual y cuando les tocaba en diciembre que se reparte ese dinero o se distribuye bueno pocos días más o menos el 8 de diciembre es lo que tengo conocimiento porque no aparece en ninguna entrega por algunas documentaciones que hemos encontrado el 8 más o menos o 6 de diciembre creo que se les devolvió el dinero que aportan ellos de su salario el que se les retiene como soporte de la caja de ahorro más el otro 10% que pone el patrono en este caso la alcaldía pues no se le canceló por lo tanto ellos en diciembre no pudieron tener su caja de ahorro completa y nosotros se la cancelamos más o menos en el mes de a finales de enero casi llegando a febrero en este momento eso no va a volver a pasar nosotros desde el mes de enero o desde el diciembre desde el 10 de diciembre que recibimos responsablemente hemos ido haciendo las deducciones tanto de todo lo que tiene que ver con las cosas de rigor de ley el fondo de ahorro la caja de ahorro el fondo de jubilaciones el seguro social todo lo que tiene que ver con los compromisos patronales y hemos hemos ido hecho hemos hecho el apartado y ese dinero el día de hoy está depositado y está disponible para ser abonado a cada una de esas instituciones el bono de alimentación que es conocido como la sexta tique porque uno siempre escucha tenemos seis meses que no nos pagan la sexta tique bueno afortunadamente la verdad que en materia laboral este inicio del gobierno de José Ramón Díaz porque como tú puedes hacer gestión hacia la calle si hacia adentro nosotros mismos no nos hemos podido organizar entonces creo que la preocupación aparte del tema de los servicios públicos que lógicamente es para todos los vecinos también tenía que ver con lo que estaba interno a la alcaldía porque cuando tú recibes una alcaldía con unas deudas patronales tan elevadas y con un personal como tú lo motivas a cumplir con un servicio o como esa gente que tiene su familia y que muchos de los empleados no pudieron cobrar la segunda semana de diciembre en una época tan importante para la familia donde tienes obligaciones familiares y con tus hijos y eso es una experiencia que quisiéramos no volver a vivir y por eso el día de hoy yo te puedo decir que nosotros llevamos la sexta tique cancelada hasta el mes de agosto nos hemos cancelado el mes de septiembre porque es el mes que está corriendo pero nosotros el día de hoy nosotros no tenemos ningún tipo de deuda nosotros tenemos la caja de ahorro de empleados y de obreros al día nosotros tenemos la sexta tique al día nosotros los aportes patronales los hemos descontado y depositado a la fecha de hoy o sea hemos tratado de limpiar y de llevar esta administración sobre todo en la parte de recursos humanos con mucha transparencia que bueno de verdad los felicito y además me siento orgullosa de pertenecer y formar parte de ese gobierno de Marcano pero quiero hacerte una pregunta Lismar veo con preocupación a los trabajadores de la alcaldía en las calles y no están identificados no tienen un uniforme que diga gobierno de Marcano bueno yo creo que eso es una preocupación de todos a veces pareciera hay mucha gente haciendo mantenimiento o barriendo nuestras calles nuestros compañeros de la dirección de ambiente o los compañeros de infraestructura o los encargados del aseo y a veces es lamentable nosotros tengo entendido que los obreros no perciben uniformes yo creo que desde la salida de José Ramón del gobierno anterior estos cinco años parece que se dieron algunas franelas pero más que todo con un tema de institución política una de las cosas que por supuesto el alcalde no va a repetir nosotros déjame decirte Sonia para aclararte esa situación nosotros más o menos en el mes de marzo y se abrió un proceso de licitación para los uniformes de los obreros y empleados de la alcaldía en ese proceso de licitación fue un proceso público bastante transparente ganó una compañía ya esta semana nosotros empezamos a recibir el primer lote de uniformes quiero de verdad decir que bueno que esto no ha sido responsabilidad ni de la municipalidad ni de la empresa sabemos que la situación que está en el país para ellos fue muy difícil porque estamos hablando claro de una dotación de uniformes bastante grande y hacer esos uniformes y conseguir la materia prima ha sido complicado pero ya vamos a tener todos los vecinos demarcando la tranquilidad que vamos a poder ver a nuestros obreros uniformados tratamos yo creo que ya la semana que viene estamos tratando de que la empresa ya nos entregue el total de los uniformes para que ya sean entregados y empezamos a ver pues a nuestros obreros del municipio con una camisa institucional de verdad que represente el trabajo que ellos hacen para la municipalidad y no para un partido o un factor político que bueno de verdad contenta de escuchar estas informaciones porque uno lee que no les pagan que se quejan pero escuchar que se está saneando una administración y lo que tú hablabas de motivar al personal porque nosotros como trabajadores de una institución pública como servidores públicos es eso nosotros le prestamos un servicio a todas las comunidades y una manera de tener al empleado al obrero motivado es haciendo ese trabajo bueno y no ha sido un trabajo fácil porque la verdad que hemos hecho bastantes reuniones con los obreros muchísimas reuniones con los empleados porque es importante que la gente también tome conciencia del tipo de municipio que nosotros recibimos nosotros recibimos un municipio lleno de deudas donde hasta los materiales para poder trabajar los obreros pues ya no los teníamos entonces es complicado cuando unos obreros que necesitan instrumentos para trabajar en el momento en que se hizo entrega de la administración nosotros no los recibimos y bueno ya hemos tenido que empezar a comprar los materiales los insumos para poder mejorar la calidad del trabajo de nuestros obreros hemos tenido que oye mira no quedaron ni siquiera implementos tan sencillos como una escoba como un rastrillo por no hablar de la maquinaria de las cosas que se fueron en algún momento pero es importante que sepan aquí ha habido una campaña de descrédito con respecto a la administración de José Ramón Díaz y de la alcaldía de Marcano de ese grupo de gente que ha querido como satanizar la administración y tratar de malponer el tema de los obreros y los trabajadores y resulta que y resulta que bueno que podrán este quizás hablar en una red social escribir cuatro cosas hacer denuncias infundadas pero la realidad del municipio Marcano es que el día de hoy los aportes patronales y las deudas que teníamos y el compromiso que hizo el alcalde con los trabajadores que se les pidió un voto de confianza y nosotros cumplimos fue sanear el municipio y estar al día el día de hoy nosotros podemos salir con la frente en alto diciendo que tenemos un municipio donde las deudas laborales principales las hemos cubierto ah bueno hay otras que quedaron y que estamos tratando a resolver por el camino tenemos unas deudas de seguro social por ejemplo que recibimos que la administración pero vamos a dejar ese tema del seguro social para el próximo bloque porque ya aquí Daniel me está haciendo muchísimas señas porque son las cuatro y veintiocho minutos ya regresamos vamos a escuchar unos mensajes publicitarios y no se aparten recuerden su programa Norte Seguro la ventana informativa del municipio Marcano del volumen 2 Guayqueríes Somos el grupo musical Paraguachoa recogió del poemario de José Ramón Díaz muchas de sus creaciones poéticas una de ellas se titula Predicciones Margariteñas con música de Víctor Rivera la interpreta el amigo Raúl Ramos Al sacudir la gallina con alegría su plumaje dejé a sonrider la vieja no vayan a lleg Alvar a sacudir la gallina con alegría su plumaje dejé a sonrider La gente se pone a triste porque alguien iba a morir. La gente se pone a triste porque alguien iba a morir. La gente se pone a triste porque alguien iba a morir. La chulita en su trinar traía gran alegría, porque eso les indicaba que una carta le venía. La chulita no viene a casa. La gente se pone a triste porque alguien iba a morir. La chulita en su trinar traía gran alegría, porque alguien iba a morir. La chulita en su trinar traía gran alegría, porque alguien iba a morir. La chulita en su trinar traía gran alegría, porque alguien iba a morir. La chulita en su trinar traía gran alegría, porque alguien iba a morir. La chulita en su trinar traía gran alegría, porque alguien iba a morir. La chulita en su trinar traía gran alegría, porque alguien iba a morir. La chulita en su trinar traía gran alegría, porque alguien iba a morir. Seis millones, doscientos mil bolívares, algo así. Entonces, oye, vemos con mucha preocupación cómo a veces esos comentarios tan ligeros tratando de perjudicar una gestión. Ahora, en este momento la alcaldía obviamente hace las deducciones a sus empleados y obreros. Sí, sí. En este momento nosotros responsablemente, todas las quincenas, igual que todas las semanas, no solamente hacemos la deducción de lo que le retenemos al trabajador por su porcentaje que le corresponde por ley para el Seguro Social, sino que hacemos inmediatamente la retención que le corresponde al patrono. Nosotros ya estamos buscando conversaciones, estamos buscando una cita con el Seguro Social, ya empezamos con otros organismos que tienen que ver con el fondo de ahorro, con el fondo de jubilaciones, donde la alcaldía también tiene deudas importantes y ya estamos tramitando. Buscar convenios de pago, tratar de ponernos al día, pero los trabajadores de la alcaldía deben sentir la confianza de saber que su dinero desde el 10 de diciembre de las retenciones están depositados en unas cuentas aparte donde cualquier persona puede ir y chequear la identificación de ese dinero. Eso es, Sonia, cancelando la semana de obrero, haciendo la retención inmediatamente del dinero que le corresponde tanto al aporte patronal como al trabajador. Qué bueno, eso de verdad nos alegra y nos llena de orgullo, como lo dijimos en anterior oportunidad. Lismar, vamos a hacer un alto aquí en materia de recursos humanos porque hay un tema que nos interesa también y te interesa a ti, que es el tema de la salud. Y el alcalde José Ramón Díaz creó el Club de Caminantes Timoneles por la Vida. Ya hubo una primera caminata y el domingo 28 de septiembre va a ser la segunda caminata. Hay algo innovador. Queremos que toda la comunidad del municipio de Marcano y los vecinos también de Gómez o de Díaz que se quieran sumar, bienvenidos, bienvenidos están. Métanse en alcaldiademarcanoblogspot.com. Ahí hay un link que dice Timoneles por la Vida. Ustedes se registran y automáticamente nosotros les vamos a estar transmitiendo las comunicaciones de todas las actividades. Por ejemplo, esta que viene el próximo domingo 28, que va a ser en Las Cabreras. Nos vamos a concentrar en el Ateneo de Las Cabreras. Lismar acaba de pelar los ojos, pero Lismar camina además. Yo no sé por qué se angustia. Yo porque voy dirigiendo... Yo estoy inscrita en Timoneles por la Vida. No, yo también estoy inscrita en Timoneles por la Vida, pero es que yo tengo que estar ese día ocupada con la logística y por eso se me ha imposibilitado caminar, pero por favor, usted no puede aquí opinar al respecto. Estamos hablando de un tema que me compete. Entonces, métanse en ese link y se registran en el... Le piden nombre, dirección, número de teléfono, correo electrónico, datos muy sencillos para ir creando la base de datos de todas las personas que conforman el club. Este 28 de septiembre a las 7 de la mañana en el Ateneo de Las Cabreras, allí detrás de la Capilla de Las Cabreras, va a arrancar la segunda caminata. Baja vía toda la vía principal de Las Cabreras, llega al sector Punda de Pedregales, allí se da la vuelta y retorna nuevamente a Las Cabreras. La verdad es que el recorrido no es muy largo, además es un recorrido ameno y la caminata como van, vamos con música y entreteniéndonos, estupendo. De verdad que la actividad es buenísima. Cuando llegamos hay frutas, hay un refrigerio y para los que quieren seguir entrenándose, o sea, hay una bailoterapia que la hace Jennifer Gómez y Carlos Olvide, su apellido, pero un muchacho también muy activo que nos está apoyando. Por cierto, todos los martes y jueves en la cancha techada Chan de Marcano, porque allí comenzaron las empleadas de la alcaldía haciendo bailoterapia y ya se ha sumado la comunidad. De verdad que muy contento. Lismar, vamos a hacer un acto porque se comunica vía telefónica con nosotros el alcalde José Ramón Díaz. Buenas tardes, alcalde, bienvenido a su programa Norte Seguro. Buenas tardes, Sonia. Saludos para ti, Lismar. Bueno, se estuvo escuchando la participación de ella muy clara y concisa, donde se explica todo el cumplimiento que hemos hecho nosotros con los trabajadores de la alcaldía y, bueno, saludó también a la familia de Encuentro y a los oyentes de su programa Norte Seguro. Y las deudas que tenemos con los trabajadores son las deudas de verdad que son... nos ha sido prácticamente imposible pagarla, que son las deudas de Seguro Social, la deuda de Canterés, deudas muy grandes, pero que estamos trabajando porque de verdad este año ha sido muy difícil. Yo tengo tiempo en la administración pública, yo fui consejero, fui alcalde, fui legislador y es el año más difícil que yo he visto porque siempre todos los años venían mínimo cinco créditos y este año han venido a esta altura únicamente dos créditos. Nosotros estamos mejorando las ordenanzas. Ya los concejales aprobaron en primera discusión varias ordenanzas y ya se hicieron las consultas respectivas porque estamos haciendo una actualización de las ordenanzas, no solamente en el aspecto tributario, sino en funcionamiento, de tal manera que podamos mejorar la recaudación a partir del año que viene, ya con la nueva ordenanza. Y el otro problema que tenemos también es que este año pudo haber sido mejor la recaudación, pero el desabastecimiento no permite que haya habido una mejor recaudación porque a más ventas el comerciante paga más. Pero como ha habido escasez de divisas para las tiendas de Puerto Libre, de alimentos, cauchos, baterías y muchas mercancías porque no está llegando a los comercios, eso permite también que haya bajado las ventas. Mire, alcalde, disculpe que yo cambie de tema radicalmente, pero es que este sábado se celebra el Día Mundial de Playas. Correcto. ¿Qué vamos a hacer en el municipio, Marcano? Nosotros vamos a tomar las playas, a plantar las piedras, Juan Diego y la galera, van a participar las diferentes oficinas de la municipalidad, van a participar personal obrero, van a participar voluntarios, y es un trabajo que se está haciendo conjuntamente con el comando de acá de Guardacostas, del Teniente Nofra de la Armada Venezolana, acá acantonado en la ciudad de Juan Diego, en la Nueva Pequera. Vamos a participar activamente, y no solamente ese día, porque nosotros también tenemos un personal que está cubriendo diariamente la limpieza de la playa, pero ese día se hace una limpieza con mayor profundidad. Ok, o sea que es un trabajo conjunto entre la Armada y la municipalidad. Y que iba a participar también, me notificó el director general, que se haya reunido con este Teniente, que van a incorporar también los jóvenes estudiantes de la UNESA. Qué bueno, o sea que ahí vamos a tener, además de la limpieza, me imagino que van a haber actividades deportivas para motivar... otras actividades también recreativas y deportivas para darle mayor movimiento y mayor acercamiento entre las instituciones y la comunidad que se incorpore. Yo aprovecho para hacer un llamado a la comunidad, a los comerciantes, por lo menos a los comerciantes de la galera, a los prestadores de servicios ya se han organizado en una asociación y están trabajando organizadamente y eso les ha permitido una mejor presencia, una mejor atención a los que visitan la playa porque han hecho cursos. Y eso que se extienda, pues, sobre todo a la zona de Buaneriego, que recibe también gran cantidad de visitantes. De visitantes. Alcalde, otro punto que no puedo dejar pasar y que le hemos hecho seguimiento durante todos estos programas Norte Seguro. La comisión que está trabajando en cuanto a las infraestructuras allá en el municipio de Marcano, comenzamos en Juan Griego, pero esta semana circularon por las redes sociales diferentes opiniones sobre la casa de Modesta Bor. ¿Qué nos dice al respecto? Muy bueno el tema, porque tú sabes que ahorita se presentó una situación y ahorita han salido unos cantantes, unos defensores de Modesta Bor que ni saben quién fue Modesta Bor, ni son de aquí y que ni siquiera, nunca han tenido ninguna vinculación con la cultura y quieren politizar las cosas. Tú sabes que cuando se cayó la pared, que lamentablemente hubo los muertos, que por cierto no lo atendió nadie, no se recibió ninguna solidaridad en ese momento. Quisieron tratar de echar la compra a la alcaldía, pero no pudieron porque de verdad que la alcaldía no tenía ninguna vinculación, incluso ahí se había hecho una remodelación de fachada en el gobierno pasado, en el 2012, y gastaron un poco de plata en pintura, pero no se pudieron dar cuenta que esa fachada estaba en Mar de Tato. Entonces ahora, el caso de Modesta Bor es el siguiente. La familia de Modesta Bor vendió la casa en el año 2012, es la información que tengo, y en el 2013 la desocuparon. El señor Alberto Fernández, que ellos ahora lo vienen a defender, yo soy amigo de Alberto Fernández, Alberto Fernández es patrimonio cultural del Estado de Nueva Part, la proposición mía, y es patrimonio cultural del municipio marcano, y es cantante prelegal, de orgullo de nosotros, y es el autor de la letra, del himno de la identidad prelegalera, que es cantante prelegal, o sea que no le puedo leer más a Alberto Fernández a ellos que a mí. A Alberto Fernández lo sacaron de allí porque vendieron la casa, y estaban tumbando la casa con permiso de la alcaldía, y el permiso de ingeniería municipal, y cuando se dieron cuenta que la casa era patrimonio cultural, pararon pero ya habían tumbado y quedó un cuarto, y la fachada en muy mal estado que estaba a punto de caerse. Yo también declaré en mi anterior gestión patrimonio cultural a la casa del poeta del marco Anticorio de Alemania. Ahora con la situación que se presentó de los muertos, que está haciendo un estudio por el colegio de ingenieros, bomberos, proteínos civiles, y eso dictaminó que es la que tumbara fachada. Entonces ellos se oponen ahora, porque ellos lo que quieren es que yo la deje en la fachada para ver si se cae, y mata a Don, y entonces utilizar eso políticamente contra mí. Pero nosotros estamos claros. Ahora, alcalde... Ahora, quiero aprovechar, Sonia, porque es importante. La casa del área de Granado la están vendiendo también, y yo me cansé en aquella oportunidad de hablar con PDV a la estancia, con el CONAN, el Ministerio de Cultura, con el IACN, y nadie tomó gato en el asunto, incluso un hijo de Moeta Borja, trabajó en el CONAN, el Ministerio de Cultura, Domingo Sánchez Borja, me acuerdo que es el nombre. Ahora, esa casa también va a subir. La Casa Ríquez se está cayendo. Ajá. Ajá. Y ya yo le pasé un proyecto a la presidenta de la estancia, la esposa de... 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 De Rafael Ramírez. Beatriz. Beatriz. Sansó. Sansó de Ramírez. Ajá. Y también, en el editorial estoy denunciando que la Casa de la Cultura, Francisco Mata, también se va a caer, si no le meten la mano, además que no tiene actividad. Entonces, yo lo estoy diciendo. Ah, entonces, ¿qué van a hacer con Panchito Lárez? La casa la están vendiendo. La carrera no tiene capacidad para comprar una casa de esas. Es una casa de esas que está por el terreno, ahí en el casco, cuesta 800, 900 mil euros. Entonces, ¿qué van a decir, pues? ¿Dónde están los que les duele? ¿Dónde está la gente del Ministerio de Cultura? El IPC. Ajá, le iba a hacer esa pregunta. ¿El Instituto de Patrimonio? No, el Instituto de Patrimonio me llamó a mí cuando yo saqué una declaración a la prensa, que es emergencia, y me llamó y yo le dije que nosotros íbamos a tumbar. Yo voy a tumbar todo lo que... también es que hay peligro. Le vamos a oficializar a sus dueños. Nosotros buscaré una máquina de prensa y le echamos abajo. Porque eso fue muy doloroso. Lo que pasó con los muertos. Y la otra cosa, Sonia, es que también hay un poco de familia que están viviendo en casa, que se están cayendo. Ya yo le oficialicé al gobernador y a la directora de INVIACO notificando de esa situación. Pero ahora lo vamos a hacer con nombre y apellido, porque ya tenemos más o menos unos 10 estudios sociales hechos con fotografías, con informes del colegio de ingenieros, de bomberos y de ingenieros municipales. Nosotros estamos trabajando, pero a mí no van a venir ellos con esos querimientos ahora. Cuando la casa es rique, yo leí un proyecto en la alcaldía, cuando salí, y el proyecto se perdió. Y no hicieron nada en cinco años, ni por la casa de Mujer Tabor, ni por la casa de Panchito, ni por la casa de Enrique, ni por la casa de la cultura Francisco Mata, ni por la casa de la cultura de Andrita María y del Pocito, ni por el club Siguemar, que lo hizo la alcaldía, ni por el club de Amigo de la Cabrera, nada. O sea, no hicieron nada. Nosotros sí íbamos a hacer, porque ya hemos creado cinco o seis escuelas de canto, de lanza, vamos a revitalizar Siguemar, el club de Amigo, lo vamos a poner a funcionar. Y la banda show de Choro Choro se acabó. Y la alcaldía, que tenía un instructor allí pago, lo votaron, y esa banda que tenía 100 muchachos. O sea, nosotros estamos trabajando por la cultura. Nosotros, ningún pirata, ningún cagatinta de redes sociales desconocedores de la realidad del municipio, haciendo montajes fotográficos, nos van a nosotros a infundir miedo, porque nosotros sigamos haciendo el trabajo. Y el cronista Mareo también sabe, que la casa de Mujer Tabor se tumbó el año pasado, y se llevaron la imprenta de ahí, en enero del 2013, y varios te de contar. Eso se hizo. Y nosotros lo único que hicimos ahorita fue preservar la vida de la gran cantidad de personas que a diario transitan por ahí, por esa calle Bolívar, ahí está cerca la iglesia. Ahí va mucha gente cuando van a los entierros. Se pegan de esa fachada, porque daba la sombra. Y entonces, ellos lo que quieren es que uno no tumbe la fachada para que se caigan y maten a la gente, pues son unos morgosos de la política. Pero nosotros no vamos a caer en ese encuentro. Vamos para adelante con redes sociales, personalmente, en periódico, en radio, donde quiera, lo vamos a combatir. Alcalde, hoy vi unas declaraciones en relación a los ex trabajadores de Manpresa que hacen sus reclamos, ya para finalizar. Yo me solidarizo con ellos, porque Manpresa la acabaron, la destrozaron los camiones que había, el dinero que vino para comprar camiones, no se sabe qué se hizo. Entonces, los alcaldes ahora no nos podemos hacer, no nos podemos, me estoy incluyendo. Lo desentendido, porque Manpresa es un ente paramunicipal, es una mancomunidad de alcaldes, y los alcaldes debemos buscar para que se les solucione el problema de ellos, porque los alcaldes que estuvieron formando Manpresa, que son nueve, no pueden. Yo, siguiendo la continuidad administrativa, yo también estoy dispuesto a sentarme, a ver, y al gobernador, cuando se planteó la disolución de Manpresa, yo planteé en esa reunión, en el despacho, que había que tener presentes los trabajadores. Entonces, es importante que se busque unos recursos para que se les cumpla a esos trabajadores que ahora están en la calle y sin dinero. Y están exigiendo sus derechos. Eso es el llamado que yo estoy haciendo, porque yo, porque ahora los trabajadores dicen que los alcaldes no dan la cara, bueno, y tienen razón, tienen razón, porque ahí había representantes de las alcaldías, ahí había representantes de las alcaldías, en Manpresa. La directiva de Manpresa la nombraban los alcaldes. O sea, en el fondo, el gobernador no tiene una injerencia directa, pero como es el que tiene la posibilidad de conseguir los recursos, cuando se planteó la disolución de Manpresa, cuestión que yo estoy de acuerdo, porque era un ente que no estaba prestado a ningún servicio y lo que se convirtió fue en un cementerio de chatarra, un galpón que está ahí en Pedregales. Y no se... Lo que era un cuerpo técnico se convirtió en un cuerpo burocrático político, pero ahí había una gente que cumplía una función, que no eran los burócratas. Exacto. Porque los burócratas eran los grandes cacabos de la revolución, que fueron puestos ahí a cobrar para justificar una supuesta o una adhesión al proceso que ellos llaman revolucionario. Bueno, alcalde, mil gracias. Gracias a ustedes. Hemos llegado al final del programa Norte Seguro la Ventana Informativa del Municipio Marcano. Nos escuchamos el próximo jueves a la misma hora de 4 a 5 de la tarde. Y recuerden, el sábado vamos todos a aportar nuestro grano de arena por el Día Mundial de Playas. Vamos a trabajar un poquito por el ambiente. ¡Feliz día! ¡Gracias! 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 Gracias.